Queremos hablar un poco de las mejoras en este año de gestión que tenemos a cargo del hospital. Creo que las mejoras ustedes mismos lo pueden ver, no salta a la vista. Las largas colas y levantarse de madrugada para separar una cita en el hospital de contingencia en la banda de Chilcayo, que por muchos años fue un dolor de cabeza para los pacientes, aparentemente acabarán. En la actualidad, el nosocomio trabaja para mejorar la atención. El director del hospital de contingencia, Carlos Enrique Guzmán, señaló que vienen innovando y ofreciendo una atención oportuna en las citas. Refirió que incluso los pacientes pueden sacar sus citas a través de las llamadas telefónicas. Queremos hablar un poco de las mejoras en este año de gestión que tenemos a cargo del hospital. Creo que las mejoras ustedes mismos lo pueden ver, no salta a la vista. Uno, la preocupación que tenemos de dar la atención basada en la demanda y no en la oferta. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que venga por ayuda tiene que recibir esa ayuda, tiene que recibir esa atención. Ahí, en ese sentido, podemos hablar, por ejemplo, de los consultorios. Antes, como les decía, uno, que tenías que hacer cola desde las 7, 8 de la noche, llegabas a las 5, 6 de la mañana y te decían, ¿sabe qué? Ya se acabó los cupos, ya no hay, mañana inténtelo de nuevo. ¿No? Ahora no. Ahora la cola empieza a las 6 de la mañana y a las 6 y 45 o a las 7 y ya no hay cola. No más madrugada, doctor. No tienes por qué madrugar. Uno, porque hay las citas por teléfono y hay las citas que tú vienes. Si quieres, en el mismo día, puedes esperar un momento y te dan la posibilidad de atenderte en la mañana y de lo contrario te atienden en la tarde, ¿no? Como un adicional. Y si no, sacas tu cita para el día siguiente. ¿Por qué hay? Salvo en algunos casos muy excepcionales donde tenemos un solo especialista. Ese es el caso, por ejemplo, de otorrino, es el caso de gastro, es el caso de psiquiatría, ¿no? Que no tenemos más especialistas. Entonces, ahí tratamos de ver la manera cómo podemos brindar esta atención, pero tampoco sin pasarnos más allá de los 5 días, ¿no? Este, obviamente, buscando que el paciente reciba, pues, lo que necesita, lo que viene a buscar. Eso es uno. Entonces, estamos hablando de la atención a la demanda, estamos hablando de la reducción de colas, que ahorita no encuentras, ¿no? Si tú vienes 7 y media, 8 de la mañana, no encuentras ni una cola. Vienes en la madrugada, tampoco vas a encontrar cola, porque no necesitas hacerlo. El máximo representante del Ministerio de Salud vio el sistema para separar las citas a través de las llamadas telefónicas y se llevó el modelo a la capital de la República. Indicó, además, que pretenden integrar un sistema computarizado para que los pacientes solo puedan ser atendidos con el documento nacional de identidad, con toda normalidad. Bueno, ellos han tomado nuestro modelo, entonces, no, es que es verdad, vino el ministro, vino el viceministro y vieron esto. Y dijeron, ¿y por qué no se puede hacer en todos? Claro, ¿por qué no se puede hacer en todos los lugares? Por supuesto que se puede. Es cuestión de mejorar la gestión, nada más. Tenemos otra situación. Nosotros queremos integrar todo el hospital con un software, que se llama el Galen Plus, que se está usando en algunos hospitales, de tal manera que el paciente llegue, se atienda solo con su DNI, mucho mejor si es electrónico, porque ya hay el DNI electrónico. Entonces, vienes y con tu DNI sacan tu historia, pasas a consultorio, en consultorio te deben dar tu receta, te deben dar tus indicaciones para tus exámenes, y con tu DNI vas y que te hagan tus exámenes, y al final recibes tu medicación solo con el DNI, porque todo debe estar integrado en red, a través de la tecnología de información. Doctor, ¿qué estás olvidando? No más vigilantes dueños de la puerta. No, pues, no, eso se ha cambiado hace tiempo, porque eso es una empresa privada, ¿no? Pero, ¿no? Y obviamente, eso se ha ido trabajando, porque yo creo que no puedes tú restringir el ingreso a nadie, a nadie, y menos a la prensa, ¿no? Yo creo que ustedes tienen todo el derecho de venir a ver cómo estamos trabajando, este es una entidad pública, y por lo tal, nosotros nos debemos al público, ¿no? Y si ustedes quieren grabar una atención, pues tienen todo el derecho, es más, el paciente tiene todo el derecho a grabar cómo se le está atendiendo, porque yo creo que si uno hace las cosas bien, al contrario, a mí me gustaría que me graben, para que vean que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y que saquen eso también, que no saquen solo lo malo o lo feo. Carlos Enrique Guzmán dijo que tienen como objetivo dar una buena atención al paciente. Mencionó que en el área de emergencia se hizo algunos cambios, ya que existían muchas quejas. Trabajo diario, porque tú sabes, cambiar el chip a todo un grupo ocupacional, al recurso humano con el que trabajamos, o al talento humano, como quieras llamarlo, no es tan fácil, ¿no? Hay gente que, hemos tenido que hacer algunos cambios, ¿no? De emergencia, sobre todo, porque ahí había un poco de maltrato, sacar a algunas personas de ahí, reacomodarlos, porque algunos vienen, no sé, de repente su forma de ser, o su forma como lo han formado, o problemas familiares, y eso lo descargan a veces con el paciente, y el paciente no tiene la culpa. El paciente viene para que lo ayudes. Desde el momento que llega, que tú lo saludes, lo acomodes en una banquita, aunque sea, el paciente empieza a mejorar, porque eso es lo que busca, busca ayuda. Psicológicamente lo estás ayudando. Y ese concepto lo estamos vendiendo y lo estamos metiendo en el chip de todos, ¿no? Empezando por los profesionales médicos, las enfermeras, los técnicos, hasta los camilleros, ¿no? Porque ellos son muchas veces el primer contacto con el paciente, y es el que tiene que darte el soporte emocional cuando tú llegas con esa ansiedad, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil cambiar ese chip, ¿no? Porque se ve en todos lados, hasta en los reporteros, te digo. También hay, sí, así, algunos medio maltratadores. ¿Qué busca, doctores, cambiar la imagen del personal de salud, porque últimamente han sido mal vistos? Mira, yo creo que la imagen no solo sucede en salud, o sea, tú vas a cualquier ente, por lo general público, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede con el ente público? Como ya es, muchos de ellos, personas nombradas, pertenecen al sindicato, y a mí nadie me va a mover. Porque sucede lo contrario en el ente privado. En el ente privado tú vas y te dan una atención, pues, excelente. ¿Por qué? Porque saben que de eso depende su trabajo, o sea, ¿no? Acá no, pues acá no, yo soy asegurado, yo estoy seguro en mi chamba. Haga lo que haga, trabaje como trabaje. Igual me van a pagar, igual no me pueden hacer nada, ¿no? Entonces, obviamente, tendríamos que cambiar ese chip, y eso es lo que estamos haciendo. Haciéndoles ver que no es una situación de que yo lo hago así, porque eso es así. No, si no, lo haces porque estás convencido que lo que estás haciendo es algo para ayudar a la gente y tienes que dar lo mejor de ti. Eso es la forma, y eso estamos trabajándolo todos los días. ¡Gracias! Gracias.